¿Qué es el Consejo de Seguridad? ¿Qué es el Consejo de Seguridad? ¿Al parecer, alcalde, estos bandidos cometieron este hecho y se fueron hacia el vecino país de Venezuela? Bueno, la información que tenemos y las pruebas que se recopilaron en el lugar efectivamente conducen hacia el río Arauca, el malecón ecoturístico. Es un lugar que es muy fácil de acceso por el tema del río Arauca. Pero finalmente, esos patrullajes mixtos entre ejército, armada y policía van a conllevar a mejorar la seguridad ciudadana en todos estos sectores. Hoy le hago un llamado al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro. Más de 800 muertos en nuestro territorio. Y hoy en día no ha venido el señor Oti Patiño, comisionado de paz, al departamento de Arauca. La fuerza pública hoy necesita acompañamiento y fortalecer nuestras instituciones para poder seguirle brindando seguridad a la población civil. ¿Alcalde, hay algunos videos de cámaras de seguridad para poder identificar a esta persona? Sí, efectivamente ya los videos están en manos de las autoridades pertinentes. Anoche se lograron extraer algunos fragmentos de esto donde se lograron identificar que eran dos sujetos con pistola y que finalmente tiraron una granada de fragmentación al CAI. Las cámaras de seguridad, hay unos recursos importantes para seguir el mantenimiento y el mejoramiento de estas cámaras, como darle más recursos a la fuerza pública para fortalecerlos y que puedan aumentar su accionar en el territorio araucano. ¿Van a trabajar comunitadamente el ejército, la policía y la armada en común? Venimos trabajando en el municipio de Arauca, haciendo patrullajes en el sector del Recreo, Monserrate, Clarinetero, donde está llegando ejército, armada y policía. Y de aquí en adelante vamos a seguir articulando, no solamente con ellos, sino con la Fiscalía General de la Nación y con Migración Colombia para articular ese trabajo y que tengamos golpes contundentes contra el microtráfico, contra bandas delincuenciales y finalmente contra los grupos alzados en armas. ¿Se va a implementar la seguridad en las vías del municipio de Arauca para el contrabando de la cámaras? Sí, señor. Vamos no solamente en el municipio de Arauca, sino que a partir de mañana en la noche queda un puesto de control las 24 horas en la ye que conduce hacia Caracol y hacia Bogotá. Ahí va a quedar un puesto de control permanente por parte de nuestro ejército nacional, donde vamos no solamente a controlar el tema de ingreso de carne y de abigeato, sino que vamos a poder tener dominio cuando se roben un vehículo o cualquier situación. Esto es un compromiso que ha hecho el general africano con los araucanos. Alcalde, ¿cómo se ha controlado la zona de frontera, sobre todo en las horas de la noche, para evitar estos ataques? La respuesta que vamos a tener a partir de hoy es que los botes, las voladoras de nuestra Armada Nacional, van a estar toda la noche patrullando, recorriendo la margen del río Arauca, especialmente entre el puente internacional y el sector de Barrancones, que son los sectores más álgidos y donde tenemos específicamente dos de los caídos más vulnerables que tenemos dentro del municipio.